La presidenta en Yucatán de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Canirac, Alejandra Pacheco Montero, respaldó y vio viable el posible nombramiento del exdirigente de esta misma Cámara, Carlos Campos Achach, como secretario de Fomento Económico. A través de diversos medios de comunicación ha sonado el nombre de Campos Achach para ocupar esa dependencia en la administración que dirigirá el panista Mauricio Vila Dozal y para el sector restaurantero, ese posible nombramiento es viable y acertado. De acuerdo con Pacheco Montero, el también exlíder del Consejo Coordinador Empresarial cuenta con la visión global de la economía al desempeñarse no solo en el ámbito de los alimentos, sino en otros rubros. La dirigente de Canirac, Pacheco Montero, indicó que esperan que en breve se haga oficial la designación de Campos Achach como titular de la CFOE.